Lleva tres meses en el Perú y está muy agradecido con Casa Grande por la aceptación que tiene. Hace ya tres meses he llegado desde Venezuela en un viaje muy largo de seis días. ¿Llegaste con tus padres? ¿Sus padres llegaron primero al país? Sí, ellos llegaron junto conmigo. Llegamos acá a Casa Grande porque tenían unas amistades acá, entonces nos ayudaron a centrarnos más acá en Casa Grande. Ángel es un adolescente venezolano que cursa el tercer grado de secundaria en la institución educativa San Juan Bautista. Sí, estaba estudiando tercer año, ya íbamos casi por la mitad del año cuando recibí la noticia que nos veníamos. Primero recibí noticias que nos íbamos para Chile, pero en Chile estaba un poquito difícil allá la cosita, entonces no vinimos para Perú. Reconoce que la educación en ambos países difiere y que la crisis de Venezuela ha afectado el nivel. Pues son un poquito distintas, ya que como ya le estaba comentando hace rato, que no son iguales por la falta de profesores, que ya se han ido profesores de muy buenos profesores, se han ido de lo que es química, matemática, inglés, todos esos profesores han ya buscado su rumbo, se podría decir. Ángel también nos habla de la crisis que se vive en su país natal y se atreve a hablar de una posible reelección fraudulenta de Nicolás Maduro. Wow, es muy difícil desde que usted entra a otro país, por ejemplo cuando usted pisa Cúcuta, que ya es parte de Colombia, se encuentran muchas cosas que en Venezuela no se consiguen, como es la leche, la... más como arena pan, cosas, productos que no se consiguen en Venezuela. ¿Ustedes cómo pueden alimentarse diario? Porque incluso es complicado conseguir alimento. Pues nosotros, más que todo comíamos verduras, lo que era yuca, papa, lo que podríamos por lo menos reabastecer. Mi papá, como trabajaba en el autobús, por lo menos una milésima de dinero para poder comprar lo que son la comida a diario. ¿Tenías amigos, conocidos, familiares que pasaban hambre? Sí, tenía, bueno, que todo el mundo tiene allá amigos que están en la misma decaíla, que esto y que lo otro, que la situación... Bueno, siempre, siempre se van a tener amistades que van a estar necesitando de uno. Y Maduro se volvió a reelegir este año, ¿qué piensas? Bueno, pues eso pienso yo, que fue más que todo trampa, porque no sé si ustedes han visto el video de ese cuando dice la señora que obtuvo cinco mil y luego cambia a cinco millones. Bueno, eso, más que todo ellos tienen el control de esos votos, tienen más o menos sus jugadas. Esos cinco mil que votaron por él, votan es porque tienen del gobierno y las otras personas, de las otras personas no piensan. Tras vivir a diario esta pesadilla, su familia emigró a Perú, por muy difícil que le resultó la decisión. Wow, eso fue un poquito difícil porque tenía que dejar mi familia, mis amigos, tenía que dejar lo que es mi tierra, mi cultura y bueno, fue un poquito difícil, pero hay que seguir adelante. Ya en Casa Grande, Ángel pretende hacer una vida normal y continuar con su sueño de ser un futbolista profesional. Pues mi sueño es meterme a una academia de fútbol, en lo que estaba allá en Venezuela, seguir más o menos por mi meta, por lo que llevaba allá, seguir hacia adelante y tener un mejor futuro, más que el de Venezuela. ¿En qué posición juegas? Juego de delantero izquierdo, estremo izquierdo, juego allá en la posición. Juan Román Riquelme, en la academia de profesor Arias. No, todavía no he tenido tiempo de presentarme en esas áreas, pero sí pienso en vacaciones ir a presentar para un equipo de acá, pienso. Y en algún momento, si es que todo apunta a que seas un jugador profesional de fútbol, ¿quisieras jugar por la selección peruana o de todas maneras representar a tu selección de tu país? Pues eso estaría frecuentando más a estar a la situación en la que yo me encuentre. Si Venezuela está ya cambiado un poco, optaría por estar en la selección de Venezuela, si no, pues optaría por Perú. Esta es la historia de un venezolano más que se gana la vida a diario en un país lejano, pero que esté eternamente agradecido por la acogida y la oportunidad. ¡Gracias!